Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila De lo nuevo, lo ponen tan hermosillo sonora Para que lo siga bailando toda la raza cumbiamberga, ánimo Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Me gusta verte bailar mi cumbia, porque eres toda una cumbiambera Y como mueves en la cintura, llevas el ritmo con tus caderas Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu así se baila, pasa bailando y todo se mira Eres graciosa y encantadora, tu movimiento ese me fascina Y tu sonrisa cautivadora, como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Puro ritmo, puro sabor, ahí les encargamos esa melodía pues A toda la raza bailadora del hermosillo Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Abrele paso a esa muñequita, porque ella quiere gozar bailando Como la bailas tan sabrosita, el mismo ritmo la va llevando Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Tu como toda mujer latina, en tus arterias llevas el ritmo Tu movimiento ese me fascina, y lo disfruto cuando te miro Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila El sabor es tuyo, mija, ánimo Abrele Cristian, cumplele este sax ¡Sabrosito! ¡Suscríbete al canal!